¡Hey, muy buenas a todos fieles! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Uncharted 4 y bueno, estamos aquí... ...robando, ¿no? Un especie de sarcófago. Fíjate, todo esto está lleno de sarcógafos. Digo, de sarcófagos. Eso, más bien. Te lo voy a decir. Sam, esto es de verdad. ¿Pero qué sitio es este? Bueno, averigüémoslo. ¿Este tío tenía pelas? Este tío tenía pelas. El perlogo. Eh, ¿esto es romano? Siglo tercero. Puede que el cuarto. Oye, ¿reconoces esto? Creo... creo que he visto uno así antes. Figuras recostadas. Ese trusco. Ah, ¿eso es? Sí. El marido y la mujer enterrados juntos. Un poco siniestro, pero mola un montón. Sí. Este sitio me parece un museo. ¿Crees que tendrán dinosaurios? No me extrañaría. Estaría gracioso, desde luego. Tarros de órganos. Mola. ¿Esto se puede abrir? No. Hay un tesorito nada más. Un avioncito. Anda aquí. Vale, pues vamos a bajar. Eh, hazme un favor. Cuando me muera, entiérrame en uno así. Vale. ¿Puedo momificarte y poner tus órganos en tarros? Pensándolo mejor, creo que no. Sí. Uh, cajita. Aquí hay otro. Nada. Creo que esto es una lavadora secadora de la antigua Mesopotamia. Siempre he sido el gracioso de los dos. Vale, ¿aquí qué tenemos? Aparte de nada. Nada. Vale. Vamos a abrir la puerta. Pues vaya cabezón tenía, ¿no? Vamos a ver. Tío, lo que daría por recibir una invitación como esta. Acompáñanos en Aventura Lodge para nuestra gala anual navideña. Escena de bufé. Uy, qué rico, tío. De bufé. Con lo que mola el bufé, tío. Que te pones hasta el mismo ojete. Bien, ¿a dónde vamos? ¿Qué? Si pudieras ir a un lugar del mundo, ¿a dónde irías? ¿Dónde sea? Dónde sea. Vale, a ver. Vamos allá. India. Sí, visitaremos el Takuhal. Gira y gira y gira. Unión Soviética. Vamos a Moscú. Ya, puede que sea un poco difícil entrar. Siempre he querido ver la Plaza Roja. Probemos otra vez. Inglaterra. Claro, molaría ver el castillo de Windsor. ¿Verdad, Sam? Eh, a mí no me mires. No es culpa mía que tú no hubieras nacido. Tampoco es que me acuerde mucho, de todas formas. Y tampoco molo tanto. Ajá. Vale. La última. Brasil. Eso sí que mola. Hay un montón de sitios por descubrir en la selva. Y un montón de tribus misteriosas con dardos envenenados. Sí, eso también. Vale, aquí no. Yo no veo nada interesante. Eh, espera. Eh, mira esto. Eh, ¿dónde está? Tótemes de fertilidad. Eh, ¿no eres un poco crío para andar mirando las cosas? Ostras. Esta mesa es tan grande como las del comedor del orfanato. Seguro que a ti se comía mejor. No sería muy difícil. También. Dios. Seguro que aquí han organizado fiestas. A juzgar por las antigüedades, me da que les sobraba la pasta. Sí. Pero parece que hace mucho tiempo desde la última. Hostia, como mola, tío. Los hiles de chispa. Me pregunto si aún funcionarán. Mejor no pruebes, anda. Oh, mira. Otro librito. Bueno, otro... Otra cajita. Ya somos dos. Ya somos dos, tío. A ver, siempre en medio, macho. Siempre en medio. Dando por culo. Anda. Vale, imagino que esta es la puerta de salida. Intenta no enfocar tanto la linterna contra las ventanas. O no me hagas caso. Vale, lo intentaré. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Mi queridísima E. Tu viaje al minador suena fantástico. Te dejaron algo los mayas. Tengo muchas ganas de escuchar más de primera mano a mi regreso. Atentamente a Earhart. Vale. Vamos a ver. Aquí ni nada. No me lo digas, no me lo digas, no me lo digas, del clan Tokugawa. Sí, eso es. Joder. Que lince el niño, me cago en Dios. Tiene un montón de cosas, tío. No creo que los diarios de mamá estén por aquí. Vamos a... Mirar arriba. Lo que queda de ella. Permitir a que el sarcojo se une a los otros encontros en la tumba de... Supongo que se negaron. No sé. Yo tampoco querría deshacerme de esto. Vamos a quitar esto. No voy a decir que encima no salte el copyright. Ya me descojonaría. Vale, pues vamos arriba. A ver qué encontramos. Vale, ahí tenemos la puerta. Lo podemos abrir. ¿Y estas de aquí podemos abrir alguna? Vale, esta se ve que no... No, sí, sí, se puede, sí. Aquí ni nada. Está cerrado. Pues no. Eh, pero si estaba detrás. Las cosas de mamá podrían estar. Tenemos que buscar la macera central. Si está detrás mía, mamón. Joder, mira, me estoy rayando. Vale, ¿y cómo abrimos? Necesitamos una llave o algo. Joder. Ya veo. Nos dejaría en la habitación de abajo. No a los dos. A ti. ¿Qué? Yo no quepo. ¿Crees que podrás? Es broma. ¿Crees que podrás? Bien. Demuestra lo que vales, entonces. ¿Y cómo le eches hubo? Explícamelo, a ver. Ah, ¿por ahí? Oye, mira esto. Va, y listo. Uh, vaya. Es una Polaroid. Déjame ver. Creo que aún funciona. Ven. Sonríe, ¿vale? No la pierdas. A ver, un poquito más. Ahora se ve bien. Bueno, incluso si agitamos un poquito más se va a ver de lujo. A ver si se ve bien. Ahí va. No, tampoco pasa nada, coño. Otro. Eso. Es una alarma. No, habría saltado. Vale, vamos a ver. Si voy por aquí, ¿dónde me lleva? A ningún lado, vale. Vale, pues vamos por aquí. Vale, sí, justamente no va a dejar en la habitación. Perfecto. ¡Abre, con ganas, coño! Bueno, pero no te tires. ¿Esto? ¿Esto? ¿Puedes abrir la puerta? Eh, un momento. Por aquí también está cerrada. Mira a ver si la llave está cerca. Codeína. Montones de analgésicos. ¿Puede ser que estuviera alguien enfermo? ¿Puede ser que estuviera alguien enfermo? ¿O la mujer? Vale.